No siento la cara, una nota rara, lleno de vacío Toda mi ropa cara, no sé dónde voy Nadie sabe nada, creo que estoy Cambiando todos los días, quizá yo solo sabía Llamaste como disco de la ría, mi mano en nadie confía Llamaste como disco de la ría, mi madre se llama Sofía Buscarnos suerte, ojalá te suelte, sin ropa quiero verte Cara de inocente, pero culpable de ponerme loco de la mente Y así no quiero estar, pero me hace sentir muy bien Porque ella no está, y la traga me borra tu recuerdo Que alguien me encuentre sin ti me pierda La cama llena y yo vacío desierto, aunque no es directo A esta hora todo se siente y beso Hace un millón en el expreso, mi estrella me paga el queso Que peón de todos los besos, diré más lejos, que yo no creo en eso Mi madre se pone con uno, no rezo Y yo en la ruleta, y yo de ruleta, pa' de rola y paleta Tú fuera del planeta, la nota en la avioneta Y no puedo pararte, mira su teta Y así no quiero estar Pero me hace sentir muy bien Porque ella no está Porque ella no está Porque ella no está